Ay, jaja, mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando. Mi vecinita le gusta los janguejitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita, porque media liberan la chamaquita. Y si le pone reggaeton, se pone fresca y hasta abajo, a los andeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, y esa ella canta, se mueve. Mírala como ella baila, y esa ella canta. Mírala como ella baila, y esa ella canta.